¡Gancho! ¡El gancho! ¡Shh! ¡Shh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Shh! ¡Que viene! ¡Shh! ¡Que viene! ¡Shh! ¡Que viene! ¡Shh! ¡Eh! ¡Cabrón! Caballero, 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 no es un pedinero Caballero, 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 no es un pedinero Llevo aquí cuatro años desde que un chino me hiciera Pero ahora es el chino el que está entre cuatro real Todo el día corriendo y esquivando este ganchito Y ni por eso pierde el Super Mario ni un gramito Caballero, 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 no es un pedinero Caballero, caballero, caballero ¡Llama al cristalero! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Esto es como un gran hermano! Aquí todo se magnifica Pero miro pa' abajo y me la veo igual de chica ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Esto es como un gran hermano! Aquí todo se magnifica Como carajo tocan la guitarra dos pingüinos ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que viene! ¡Viene! ¡Esto es el día este gancho intentando a mí cogerme Como la masa tan bruta terminó el cubo de rubi Y en nota que había adentro todavía está la ubi ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Esto es el día este gancho intentando a mí cogerme Y la borra se ha hecho un pixín en un sitio muy ambiguo Se abre de un pellizco como un monedero antiguo Todo el día aquí corriendo esto a mí me va a matar Por eso utilizamos un truco pa' poder parar ¡Para! 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 ¡Este! ¡Con el Mario no puede! ¡Con el Mario no puede! ¡Con el Mario no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Y nunca podrá! ¡Esta es la máquina! ¡Esto es! Presentación de esta máquina tan peculiar con una Dora Exploradora, Super Mario, el Capitán Garfio, Hulk, Bob Esponja, el Dino... Bueno, no falta de nada, hay dos pingüinos que tocan la guitarra, algo inusual. Bueno, pues vamos a ver qué nos traen en semifinales, en paso doble, estas chirigotas de Éfica, los enganchados a la máquina. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, Dios mío de mi hermana! ¡Que no veo, que no veo, que no veo, que vota el Coliseo! ¡Veo, veo, 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 que vota el Coliseo! ¡Veo, veo, veo, que vota el Coliseo! ¡Veo, veo, veo! ¡Que va a perder todo el Iseo! El que no haya colaborado con Dora, que se le estropegue la lavadora. Toma, toma pedazo de crítica. ¡Ven, mi niño! Ven, mi niño, y deja tu juguete, que hoy te necesita papá Hilo. Solo a ver la sonrisa que tiene, voy sintiendo que ya resucito. He tenido un día muy largo, mientras tú te lo pasas jugando. Y aunque sé que adoraba a tu padre, necesito darte una explicación. Pues me ha dicho tu madre hace un rato que le ha preguntado que si era yo el del televisor. Que tú presumías de tener un papá policía y que atrapaba a los malos. Que tú has tenido que verme entre tanta gente con la corra dando palos. Y no puedo decirte, mi niño, que eran órdenes y hay que cumplirlas. Que me siento un puto cobarde, rastrero y falsita. Y por eso espero que algún día pueda perdonarme. Pues me repugna lo que he hecho. Porque no tuve cojones de unirme a todos los miles de españoles que luchaban por sus derechos. ESCONE! Si no se escucha bien, pegálo vosotros más a los micros. Un momento, que viene el agua, que está bien el más veterano. La vieja, vamos. ¡Qué calor! ¡Que se me ha quedado un zapato! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Dale agua, hombre! ¡Agua! ¡Agua! ¡Otra, otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Muchas gracias, niña! ¡Es aquí, es! ¡Vámonos la oliva, con la! ¡Vámonos la coger el mapa y ir a buscar... ¡Vámonos la coger la ropa y irá! Una chilicota, que era la que sale yo alibón. Y es que no le diga el Que le dio un beso a mi goce Que le dio un beso a mi goce Que le dio un beso a mi goce Y goce Siempre entra Siempre entra cuando cae la tarde Pues su padre la trae de la mano Él se sienta en la mesa de adelante Ella está como loca jugando Él se pide siempre un café solo Mientras la vi la derreó Ella pasa por todas las mesas Su sonrisa puesta intentando agradar Cada tarde llega la alegría La cafetería Del hospital Cuando la ven llegar Y yo me impaciento pensando Que tarde o temprano Echará su monedita Tal vez me sonría la suerte Y pueda llevarme a su lado en su camilla Y aunque ya no tenga como antes Su melena rubita y traviesa Su alegría ha vuelto loquita A cada enfermedad Y aunque vista siempre de pijama Sueña ser princesa Hoy se ha marchado sin mirarme Vete mi niña bonita Que yo aquí te espero en mi maquinita Hasta mañana por la tarde Ahí quedaban los dos pasodobles De estas bigotas De fijaros enganchados a la másquina Primer pasodoble dedicado Bueno pues a esos policías Que actúan en los disturbios En las manifestaciones Y el segundo pasodoble Pues dedicado a los niños Enfermos de cáncer Que están en los hospitales Pequeño inconveniente Con el título El nombre de la máscina Se les ha caído Pero vamos no hay problema Lo que pasa es que como mudan mucho Es fácil que se les caiga la máquina entera Adiós Ya la han arreglado Se acabó Mario Bro ha terminado arreglando la máquina Bueno pues le toca el turno a los cuples Vamos a escucharlo Vámonos teatro ¿Dónde está mi mapa? Aquí o aquí ¿Dónde está mi mapa? Aquí Muchas gracias Yo también te quiero Subliminarmente Yo me gusta más la compañera Más guapa Más guapa Aunque estamos ya en el siglo XXI, todavía estamos atrasados. Sobre todo con los derechos humanos que me tienen indignado, sobre todo el tema del burka, de la mora y de la turca, que si de mí dependiera ni una tía llevaría toda la cara sin tapar. Bueno tú sí, pero una valiente se ha revelado y se ha quitado el burka, y ahora todos los moros la están tachando de pelandruca. Si después de todo esto la chirigota no está enganchao, o echa un euro, so agarrao, vaya a decirme que está parao. Aquí nada, bueno, el primer cuplé, a las mujeres que van con burka reivindicando, bueno pues que ya es momento de quitárselo el segundo. Al programa de Rajoy y a ese incumplimiento a los recortes en general, con un estribillo gracioso y pegadizo en el que nos dicen que en el popurrí nos vamos a divertir. Es lo que vamos a escuchar enseguida, ese popurrí con el que terminará su actuación, esta chirigota de Fijá, los enganchaos a la máquina. ¡Fijá, Fijá, 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 Fijá! ¡Coño, coño! ¡No, no, no, no! Me falta un poco de fondo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cántame! ¡No, no, no! Soy un pobre muñeco que está todo el día entre cuatro paredes. Aguantando espujones cuando alguien nos saca al muñeco que quiere. Y lo malo es la higiene. No me da masa si huele. Como alguien lo saque y me da regalitos que se llevan nenes. Ven y sácalo tú, que aquí huele fatal. Anda, venga, sácalo tú, porque yo no aguanto más. Ven y sácalo tú, que este olor es mortal. Que este huele peor que una papa brava de luchar. Si tú quieres que yo te diga, el truco va a sacar un regalo. Dependiendo de lo que quieras, tú jugarás haciendo algo. Si quieres una pelota, bota, bota, bota. Si quieres un pingüino, tú juegas siendo el pino. Si quieres un Super Mario, va a estar muy complicado. Si quieres un Harry Potter, porote, precipote. Los muñecos más famosos se dirigen al portal. No vieron ni buey ni mula que extrañó una jarta. Y es que el papa lo ha twitteado en la cuenta que ha creado. Que el río de Belén era de papel de olillo. Y que lo del cagané solamente fue un peillo. Como nadie me enganchaba y salto de esperar. Me puse a practicar el baile de Britán. Con el paso torró, pa'lante y pa' atrás. Mató la cutaracha y la dejó pa'churrá. ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! También el reloj, que este del medio, que tiene lombrices, le sale mejor. ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! Al escorpión había que ayudarle porque este fontanero pesa un montón. ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! Pero mi favorito, que me sale genial. ¡Uh, ja! ¡Uh, ja! El baile del cristal. ¡Uh, ja! El baile del cristal. ¡Uh, ja! Y en el cristal me la pegan. ¡Hien, bien, 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 bien! Y en el cristal me la pegan. ¡Hien, cien, cien! ¡Hien, cien! Una talla. ¡Hien, cien, 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 cien! De esos ven. Cuando ella al mando menea. ¡Hien, bien, bien, bien! Rebotan y bandolean. ¡Hien, bien, bien, bien! Y yo me voy detrás de ella. Yo me voy también, y con mi boca toda abierta, y la baba caía, y la baba caía, y la baba caía. Hicimos una apuesta pa' ver quién salía primero, quién salía primero. Si sería un pingüino la masa o tu a muñeco, seguro sería Dora para que flore el terreno. Codiago esponja, que estaba en el suelo, adiós, hasta luego, toma y no te olvides, tu pelo de huevo. Dindam, diridam, dindam, diridam, vino da la mano a pollo, pollo da la mano a imán, imán da la mano a Mario. Dindam, diridam, Mario da la mano a Doradora, da la mano a Esponja, Esponja, da la mano a Dindam, diridam. ¿Y a ti? ¿Y a ti quién te da la mano? Mira qué gracioso andan, mira qué gracioso van, andando igual que a Fraga, los pingüinos de Madagascar. Pero tú no te rías más, que seguro que andas igual, con los pantalones abajo, cuando no hay papel después de cagar. Iman, 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 Iman está triste, no encuentra trabajo, está depresivo, se encuentra agobiado. De nada le sirve, va en contra trabajo, el máster del universo. No está homologado. Yo soy quien tiene por mascota un pedazo de tigre. No tengo yo un mono y no me quejo. Yo soy el nota que es más bruto que un tabique. Y yo, tú eres un indubrique. En la máquina hay un pollito, en la máquina hay un pollito, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la máquina hay un dinosaurio, en la máquina hay un dinosaurio, y el pollito pío, y el dinosaurio. No digo más ni pío, no digo más ni pío. Vamos a hacerlo bonito por Córdoba, por todos ustedes, señores y señoras, niños y niñas, sultanes, sultanas, cofrades, amigos todos del Carrebal. Buenas noches, que se caiga la cómplica. Me da pena despedirme, pero el jefe quiere irse y ya quizá mañana pesquen lo que queda. Y aunque le parezca extraño, tú me enganchas cada año, y no hace falta que le eches más monedas. Y tu cariño es el que me mueve los mandos, mi corriente es el calor de tu aplauso. Y en estas cuatro paredes, siento que estoy en tus brazos. Y el gancho de tu pasión, ha conseguido arrancar un trozo de mi corazón. Vuelvo a la vida a cantar para decirte lo que siento, que es lo que tú a mí me das. Que me tiras desde dentro. Que me tiras desde dentro. Que me tiras desde dentro. Aquí quedaban las chirigotas, los enganchados a la más fina, estas chirigotas de Épica, que el año pasado fueron los que más se empeñan. También han sido los tupianos de Bergerá. Aquellos locos, encerrados en aquella reja. Bueno, llevan diez años que cumplen en este año. Aquí, en el Gran Teatro, visitando nuestro concurso, participando de él. Y por supuesto, participando también de la calle.